Hola a todos. Hoy, nos adentramos en el mundo de un medicamento llamado Pantoprazole, comúnmente conocido por su nombre comercial, Protonix. Como todas nuestras discusiones, esto tiene fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Pantoprazole, a menudo reconocido por su nombre comercial Protonix, es una tableta oral que pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones, IBP. Su función principal es disminuir la cantidad de ácido producido en el estómago. Se prescribe principalmente para el tratamiento de la esofagitis erosiva, daño al esófago por ácido estomacal, y otras condiciones que involucran exceso de ácido estomacal, como el síndrome de Zollinger-Allacen. Pantoprazole también puede usarse para tratar y prevenir úlceras estomacales e intestinales. Pantoprazole viene con su conjunto de precauciones. No está destinado para el alivio inmediato de los síntomas de acidez estomacal. El uso a largo plazo de Pantoprazole también puede aumentar el riesgo de fracturas óseas en la cadera, muñeca o columna vertebral. Es esencial consultar con su proveedor de atención médica si planea usar Pantoprazole durante un periodo prolongado. Antes de comenzar con Pantoprazole, se deben considerar varios factores. Es esencial informar a su proveedor de atención médica si es alérgico al medicamento u otros medicamentos similares. Si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, es crucial consultar con su proveedor de atención médica. Aquellos con enfermedades hepáticas también deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su médico. Antes de comenzar el medicamento, informe a su médico si alguna vez ha tenido enfermedad hepática, osteoporosis, baja densidad mineral ósea o niveles bajos de magnesio en su sangre. También es esencial informar a su proveedor de atención médica si bebe alcohol con frecuencia. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y Pantoprazole no es la excepción. Algunas personas pueden experimentar síntomas como dolor de cabeza, diarrea, dolor estomacal, náuseas o vómitos. Es esencial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y consultar a su médico si experimenta síntomas inusuales. Además, Pantoprazole puede causar síntomas nuevos o empeoramiento de lupus, problemas renales o pólipos de la glándula fúndica. Siempre consulte a su médico para obtener asesoramiento médico sobre efectos secundarios e informe cualquier síntoma nuevo o inusual. Pantoprazole podría interactuar con otros medicamentos. Es de suma importancia informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para evitar interacciones adversas. La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar Pantoprazole. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a garantizar la eficacia y seguridad del medicamento. La dosis y duración recomendadas de Pantoprazole varían según la afección que se esté tratando, por lo que es esencial seguir las instrucciones de su proveedor de atención médica de cerca. Mientras toma Pantoprazole, es aconsejable evitar el alcohol, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios. También se recomienda evitar alimentos o bebidas que puedan aumentar el ácido estomacal, como alimentos picantes, cafeína y frutas cítricas. Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para Pantoprazole. Actualmente, su seguridad y eficacia en individuos menores de 18 años no están bien establecidas para ciertas condiciones. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Eso concluye nuestro resumen de Pantoprazole. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.